¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues tanto les estaba yo prometiendo que también iba a haber videos de bicicleta, que ya está por aquí el primerito y en una ruta que la verdad está bien suave, está bien chida, es muy cercana aquí a la ciudad de Orizaba, Veracruz. No recuerdo si grabé ruta, pero si grabé ruta por ahí se las voy a poner. Creo que no, realmente creo que no, pero bueno, el mapita de la ruta sí se los voy a compartir porque la verdad está bien chido. Esto es en los cañales o cañaverales que parten de la carretera de Santana Zakan hacia lo que es la zona de Chicola, todo esto en el municipio de Mariano Escobedo. Bueno, creo que sí, 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 porque todavía no empieza Santana aquí donde nosotros nos metimos. Pues déjenme contarles una anécdota de esta salida. Resulta que tengo un amigo, el buen Julio, que bueno, pues he estado publicando estas salidas en bici y en moto en mi Facebook. Y pues en una de ellas me dijo ¿Qué onda? ¿Cuándo salimos a rodar? Y pues ya nos pusimos de acuerdo y todo eso, nos quedamos de ver el domingo y pues yo juraba que íbamos a salir en bicicleta. Pero cuando llegamos y lo vemos que está en su cuatrimoto y le digo ¿Qué onda? ¿No quieren bici? Dice no, pues yo te había dicho que moto porque he visto que sales en la moto y que lo habla. Pero bueno, el caso es que para no perder la rodada, pues decidimos jalarnos hacia los cañaverales. Igual para que pues él pudiera aprovechar al máximo su cuatri, que la verdad se comportó muy bien. También una itálica ATV 150 si no me equivoco, con reversa bonita la cuatrimoto. Y pues la verdad jaló muy muy bien en este camino que es constante subida. Aquí sí Lolo y yo tuvimos pura subida, la verdad es que yo iba como siempre en la bicicleta ya bien tronado. Pero pues por ver este paisaje la neta vale la pena todo el esfuerzo. El camino pues es 100% terracería, es camino que abren para los camiones que van a la cosecha de la caña. Que pues está lleno de piedra, hay mucho desnivel, hay recovecos donde de repente ya vieron por ahí atrás una parte donde Lolo se nos andaba quedando. Pero pues no obstante con todo eso hicimos la ruta completa. Son como 6, 7 kilómetros aproximadamente hasta salir al lado de Chicola, que ya es prácticamente lo último del municipio de Mariano Escobedo. Un camino pues muy padre todo el tiempo y pues hay un momento en el que vamos viendo de frente por completo casi el pico de Orizaba. Ese día estaba pues muy visible, miren de hecho aquí lo estamos viendo en esta parte. La verdad es que como les digo vale la pena el cansancio, vale la pena el esfuerzo para poder admirar estos paisajes. Y pues bueno con todo y mis 80 kilos encima y mis 40 años más encima todavía. Ahí seguimos dándole un poquito a la pedaleada. Ahorita no hemos salido pero próximamente ya vamos a salir a buscar nuevas rutas para que las podamos compartir con todos y cada uno de ustedes. Vean qué bonito paisaje, vean qué chido se ve. Y pues ahí va el buen Julio, mi buen amigo Julio grabándonos. Colgamos la GoPro ahí en su moto. Y pues nos fue siguiendo todo el camino para poder documentar esta rodadita. El camino está muy accesible, la verdad es que está muy fácil de encontrarlo tanto del lado de Santana como del lado de Chicola. Y pues simplemente es ir siguiendo un poquito la lógica hacia la derecha, hacia la izquierda, derecho para pues poder salir a un lugar ahí adecuado. Hay bastante señal del GPS de los teléfonos así que puedes ir siguiendo tu mapa para que más o menos le calcules por dónde vas a salir y poderte regresar. Esta rotita como les digo pues es una de las rutitas tranquilas. Aquí pues sí es un ascenso constante, el desnivel fue de aproximadamente 200 metros, divididos obviamente en todo el metraje que hicimos de pedaleo. Pero pues sí, sí se siente, si eres principiante de verdad sí lo vas a sentir bastante duro. Pero si ya tienes cierta condición pues lo vas a sentir muy patita. Si ya estás ruco como yo, pues ahí vas a ir sacando los hígados pero vas a aguantar todo el camino por completo. Bien, por ejemplo aquí donde vamos a dar la vuelta ahorita, se ve bien padre porque es la zona donde no da mucho el sol. Y pues está, está la sombrita, está un poco suelta la tierra que se conserva más fresca, no le alcanza a secar el sol. Y pues eso le pone mucha emoción a todo el camino de este recorrido. Vamos a dejar aquí un poquito más de esto hasta llegar a lo que es la parte de Chicola. Y pues ojalá y se animen a hacer este tipo de rodadas que de verdad, como les digo, como les estoy, dice y dice, vale mucho la pena. Después les voy a poner otro video de este mismo camino, pero a la inversa, donde vamos haciendo descenso. Vamos a ir rebotando con las piedras y literal vamos rebotando porque la bici de Lolo no tiene suspensión. Y la mía, aunque tiene suspensión, es suspensión de esas de las sencillas y pues ya está pegada, ya rebota demasiado, ya no hace pues el efecto de suspensión, de ir subiendo y bajando, sino que ya va rígida también mi tijera delantera. Y pues se siente sabroso, las manos quedan rojas y adoloridas, pero bien sabroso todo el recorrido. Pues aquí vamos atravesando, ya es creo que la penúltima vuelta y pues aquí les voy a dejar un rato con pura musiquita hasta llegar al final del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí ya vamos prácticamente saliendo del track que es del lado de Chicola, ahí llegamos al camino a Chicola, así se llama precisamente esa parte de la carretera terminando lo que es la unidad habitacional Palmira por la avenida Veracruz, si no me equivoco, que es la última que está ya pegada del lado del camino hacia Santana. Y pues bueno, ahorita les comparto como les dije el mapa de esta ruta, no les voy a compartir el track de GPS porque no lo grabé, pero si pueden ver el mapa y la verdad es que está muy muy fácil de poder ingresar para hacer esta rutilla. Pues aquí ya salimos y por fin un merecido descenso después de haber sufrido toda la subidilla ahí entre los cañales. Y pues con esta escena nos vamos, recuerden que para la siguiente tenemos el mismo camino pero a la inversa, lo tenemos ahora entrando por este lado donde ahorita estamos terminando y haciendo el descenso hacia la zona de camino a Santana, Atsacana. Gracias por ver el video como siempre, si les gustó denle like, se pueden suscribir al canal, dejar su manita arriba en todos los videos que tenemos de bici, de moto, en fin, hay mucha variedad, mucho contenido en este su canal random de Orizaba Online. Ahí la vemos pros.